En el momento de esto les traigo otro video mas esta vez voy a abrir, voy a mostrar mi juguete que me compraron ahora Espera, que estoy acomodando A ver, esto, a ponerlo, es que esto es un poco dificil, porque se cae Chicos esta vez va muy buena, ya les dije, asi que El primero que quiero mostrar, va a ser uno de Farisafreddy, que es ese, es Toy Bunny, porque tiene casetas A lo mejor voy a sacarle la cosita, para mostrar bien a Toy Bunny, asi que le dejo aqui la camera Y le muestro a Toy Bunny, y esto me compraron igual Miren, ahi esta Shadow, ahi esta Knuckles, ahi Y ahi esta Sonic, super grande, ahi esta Emi, y ahi esta Tails Hasta tenemos la pelicula de un juego, y de un, y de la vida real Asi que, aqui esta Toy Bunny, tiene su guitarra, sus casetas, su orejitas Y ahi tiene otra, por ahi, por ahi, por ahi se colga su llavero, y tengo a Wither Fox igual Y asi es, lo vamos a dejar por aca Y ahora vamos a ir por el otro Que ahi estan dando los jovenes titanes Y ahi, aqui esta, el endoesqueleto de la 2, de los Toys Que no se mueve tan bien Pero que miren Creo que miren esto Sus pies, muy Bien eso Y me lo compraron En la, en la, en la Persia Y ahi esta ahi, ahi Por arriba Y por abajo Que tiene ahi un hoyito Que lo dejo por aca Y este Solo me quedan dos Y este me gusto igual El Golden Freddy El Golden Freddy se mueve muy bien Miren Miren, mueve su cabeza Para ir muy lado Y Asi Súper estiriente Y el otro igual Y esto brilla Pero Esto No brilla en verdad Porque no venia encajada Viste la, le pica y Y ahí brilla Y Nueve los pies asi Nueve los pies asi Por abajo Por arriba Por ahi Y tiene ahi un hoyito En su pompis Y tiene como algo ahi Si lo ven Ahi Ahora vamos ahi con el otro Que esta en cajita Es Algo de Toy Story Y cual puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Funko Pop pero en verdad no se parece a un Funko Pop por al lado ahí ahí está Woody así que puede ser él, puede pero no, es Forky que está en una cajita y en verdad vino así no, él no lo puso está con Forky ahí pero no parece Funko Pop miren atrás porfa así que vamos a abrirlo vamos, solo espera esto cuesta un poquito a ver la cuesta a ver es que ahí tiene la tapita de caja esto no esto no es esto ahí se abrió ahora le quitamos la cajita ahí se abrió y la caja y eso lo dejamos por acá al ladito miren salen los bracitos ahorita Forky miren pero hasta suena como una cuchara no sé bueno nosotros cuando jugamos antes sonaba como una un tenedor real sí y miren ahí se pone el olorillito y ahí quedó y ahí quedó Forky Forky ahora nuevo y eso fueron todos mis juguetitos que me compraron igual me uso de Fanny and Freddy ya sé eso ahora déme a mano ok igual me traje la polera que yo ya le he mostrado pone Z de Fanny and Freddy que tiene a Pony ahí a Foxy chica y a Freddy ahí que tiene por aquí tiene a Mangle ahí que tiene a Balloon Boy y por acá abajo está Mangle y y más abajo está Golden y aquí dice Fanny and Freddy y atrás sale lo mismo pero en color plomo pero así ya está ok vamos a mostrarle las cajas primero porque bueno yo ya lo saqué pero venía ahí ya sé que no está nada rota pero ahí está rota bueno ahí sale el logo de Jurassic World y ahí son demás cosas y ahora lo tengo en este juego porque lo descargué y son todos estos los dinosaurios igual tendré de todos estos y tiene aquí como más cosas tiene otra cosa pero ya no y el que tengo es este el Beliciraptor eh no me gusta se abre la boca se puede mover ¿no me gusta? me gusta dije se puede mover los brazos las piernas las dos y me gusta el colorcito sí y por aquí tengo el indoraptor que es mucho más grande el indoraptor sí y hasta aquí dejamos este video por ahí que estoy haciendo ¿qué estoy haciendo? ¿por qué? si el canal el de los dos adiós sí adiós el de los dos Gracias por ver el video